La Cacao La Caca La Caca H суgul La Caca La Caca Onconferente ¡Gracias! 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 Porque la palpas entonces demostrando parte de lo que se puede hacer con la plata de cacao y por qué no hacerlo Estos son los chicos de la institución educativa Isaac Yoko De Justo, muy de palmas de todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el ejemplo Como se negra lo grande Ya triunfamos Hemos triunfado de cierto Y ya tenemos el producto El cacao Hecho realidad Ponte las palmas entonces A gusto No, y ahí le van a descontar a mi feroz No, y ahí le van a descontar a mi feroz No, y ahí le van a descontar a mi feroz No, y ahí le van a descontar a mi feroz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!